¡Hey! ¿Qué onda amigos? Yo soy Correte Bacán y hoy traemos un nuevo video. ¡Qué compañeros! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, que estén teniendo un excelente día. Mis amigos, ya sé que tenía bastante tiempo de no grabar, de no subir un video, pero necesitaba, ocupaba traer un video súper fregón para que valiera la pena la espera que hicimos o que les hice pasar. Hoy, pues como saben, estamos aquí en la Ciudad de México y como es de costumbre, siempre tenemos que venir a grabar acuarios espectaculares. Y como ustedes lo pueden ver, pues aquí tenemos un acuario que nos invitó nuestro amigo José, que de nuevo le doy el agradecimiento por darme la confianza de entrar a su casa y sobre todo que nos dé la oportunidad de que tanto yo como ustedes, mis licenciados, veamos este acuario que tenemos en la parte de acá atrás. No se alcanza a ver muy bien, pero ahorita lo veremos a detalle. Antes de continuar con este video, no olviden suscribirse, darle me gusta y compartir este video en las redes sociales, ya sea en Instagram, Twitter o Facebook, para que sigamos creciendo. Ahora sí, mis amigos, sin más pirámulos, ¡comenzamos! Aquí estamos con el buen Lugo, es un gusto saludarte y conocerte, la primera vez que nos vemos, que platicamos y espero que no sea la última vez. Platícanos qué fue lo que te hizo que te metieras a este bonito vicio de los peces. Sí, ¿verdad? La verdad es que desde pequeño me han gustado los peces. Tenía mi pecerita, ya sabes, de 40 litros con peces de todos revueltos y morían y compraba y no gastaban los dulces por comprar el pez, ¿verdad? Pero ahorita pues ya de lleno, de lleno llevamos cuatro años. Cuatro años nos gustaron los discos y estamos enfocados en este tema. Con los discos tenemos discos, tiburones, nariz de borracho, loricarios, tenemos loricarios, algunos de velo, corridoras, pues ahí vamos. ¿Ha sido muy difícil entrar al mundo de los discos o no es tan difícil como a veces lo pintamos nosotros, que estamos aquí en este mundo de los peces? Yo pienso que sí es importante tener conocimiento porque sí, pues hay muchas bajas al inicio. Si no tienes el conocimiento vas a tener bajas y bajas y hay muchos que tiran la toalla. Como todo, ¿no? Como todo. Es difícil al inicio ya cuando tienes la experiencia o vas aprendiendo, vas aprendiendo y ya todo fluye, todo fluye y no pasa nada. El pez disco te hace notar o tú te das cuenta cuando está mal, cuando está mal el disco, se empieza a poner oscuro, se va a la esquina, o sea, el pez te empieza a decir, me siento mal. El pez disco para mí no es un pez difícil. No, no, para mí no es un pez difícil. Como te comentaba ya cuando tienes el acuario ya bien, pues no, no, no es difícil. Yo creo que vamos a ver lo que la gente quiere, que nos muestre su acuerdo, que nos explique las características, más exactas de qué te pillas con estos peces. Porque como podemos ver, tienes peces híbridos y peces salvajes. Entonces vamos a ver cómo te ha ido en la compatibilidad, el tipo de sustrato, cuál es su mantenimiento. Y ya para quien esté interesado y no quiera animarse, pues esperemos que con este video les dé todos los ánimos posibles para que puedan montar su acuario. Claro que sí. Pues bueno, mis licenciados, aquí está el acuario, la belleza que tiene el buen Lugo. Como puedes ver, hay piedras de río, hay algunos troncos que a parecer son de manzanita. Manzanitas, sí, son de manzanitas. Y tenemos lo que es sustrato grano de sílice. ¿Sabes qué medida es este sustrato de buen Lugo? Sí, es 20-30 para disco. Ok. ¿Cómo te ha ido con este tipo de sustrato? Porque es muy diferente el grano de sílice a la arena de sílice. La diferencia entre el grano y la arena de sílice es que el grano no se compacta. Así es. En comparación con la arena de sílice. Pero platícanos, ¿cómo ha sido tu experiencia con este tipo de sustrato? Pues este, la verdad que muy bien. Para mí, lo recomiendo, lo recomiendo al 100. Tenía otro sustrato, era más grueso. Incluso tenía para allá, para la parte plantada, donde tengo ahora sí que las anubias. Era otro color. Pues se hacía muy oscuro. A la hora de la limpieza, del mantenimiento, era muy complicado. Con este sustrato lo puedes mover con el sifón y no tiene problema. No se hace oscuro, no se mancha, no nada. Yo te decía eso de las manchas porque yo en el acuario de los Altum tengo este tipo de sustrato. Pero sinceramente sí batallo mucho porque mi sustrato se llena de alga marrón. Y aquí en tu acuario todo, o sea, todo tu sustrato está totalmente blanco. Pero es por lo que dices, ¿no? Cuando haces el sifoneado, constantemente lo estás moviendo, le estás dando vuelta al sustrato y eso evita que se manche. Así es. Incluso meto un poquito más el sifón y cuando lo metes, pues su opción, el sustrato se hace hoy yo y lo paso para acá y el de acá lo paso para acá. O sea, lo voy moviendo, lo voy moviendo y ya le voy dando como que la forma. Exactamente. Me llevo un poquito más de tiempo, pero sé que va a servir porque saca todo lo que no sirve. Todo lo contaminante, ¿no? Exactamente. Y como lo decíamos hace un momento, mis licenciados, yo siempre les recomiendo en vez de la arena de sílice, el grano. Porque la arena de sílice se compacta. Si tenemos filtros canister, el filtro canister suele absorber lo que es la arena de sílice y puede dañar el motor. Entonces, como dice el buen lugo, de 20-30 es una buena opción. Ya sea que lo compren ustedes por kilo en el mercado Morelos o el mío yo lo compré en la marca Lomas en Amazon. Me costó creo que 57 pesos 2 kilos. Así que creo que es un buen precio para llenar nuestro acuario. Aquí, ¿qué habitantes tienen el buen lugo? Pues tengo peces disco, salvajes, de los normales, gloricarios. Tengo uno de velo también. Si no mal recordamos, creo que este... ¿Qué te había dicho que era? Qué mal estamos con la memoria. Ancistrus. Un Ancistrus. Este fue hasta donde yo tengo entendido y creo que igual, bueno, bueno, me dejará mentir. Este es un Ancistrus de Bebelo. Aquí vemos unos discos. ¿Y sabes qué? Lo que me gusta últimamente con los acuarios que hemos visto de los licenciados es esta compatibilidad de peces discos salvajes con peces discos híbridos. Platícanos cómo ha sido tu experiencia, boludo. Pues muy bien. Este, la verdad es que sí tenía miedo de hacerlo porque tenía puro híbrido, pero me encantan los salvajes, más el color que tienen. Pues, ha funcionado, funcionó perfecto. Y ¿sabes qué es lo notable o lo que yo suelo percibir cuando un disco salvaje es sano y está bien cómodo? El color amarillo que tienen. Cuando un disco salvaje está estresado, se torna súper negro. O sea, es negrísimo, es este pez. Y aquí el pez que vemos en pantalla, mis amigos, vean nada más. Las ranjas que tiene, el radio que tienen las aletas dorsales y las ventrales se ve bastante bien. Y sobre todo que la proporción del ojo se ve, pues, equilibrado con el tamaño del cuerpo. Y no podemos ver, o a pesar de que son discos salvajes, vemos que no tienen dañada las aletas. Los discos salvajes vienen amañados, ¿no? Dirían, por ahí vienen con barrio de estar peleando todo el tiempo por territorio en el río Amazonas. Sin embargo, estos tienen sus aletas totalmente completitas. ¿Qué tiempo tienes con estos salvajes? Sí, con estos tengo ocho meses. ¿Ocho meses? Con los salvajes, ocho meses. ¿Has notado un comportamiento similar o distinto entre un híbrido y un salvaje? Es decir, el salvaje suele ser más agresivo o el híbrido suele ser más agresivo. Yo he notado que es el híbrido. El híbrido es más agresivo que el salvaje. Los salvajes los veo muy, muy tranquilos. Los veo diferentes, como ahorita puedes ver. Y el híbrido, lo que es este y el de acá, se les acercan y empiezan a corretear. Los quieren morder, no sé. Pero estos son muy tranquilos. ¿Qué recomiendas de buen lugo? ¿Comprar discos talla pequeña, discos talla mediana o discos talla grande? Yo creo que depende del tiempo que estás en el mundo. Pero sí recomendaría de talla mediana para arriba. Porque los pequeños es mucho trabajo. Y pues no, la verdad. Y menos si vas a empezar con esto. Si vas a empezar y compras pequeños, olvídate. No lo vas a hacer y vas a tirar la toalla. Entonces, de mediana para arriba, está perfecto. Ya no se enferman tanto. Ya es otra cosa. Ya aguantan más. Como mencionaste hace rato. Se desconecta el calentador y baja la temperatura. Entonces, cuenta, todavía la aguantan. Todavía aguantan ese cambio. Sí, y yo creo que la medida, pues, ideal sería de 3.5 pulgadas por arriba, ¿no? Yo creo que sí. Ya hablando como de un disco ya en talla como mediana, grande. Porque ya un disco más pequeñito, así como dices, lleva mucho trabajo. En cuestión de una buena calidad de agua, una buena alimentación. Y a veces, por más que le des una buena calidad de agua, a veces este disco por genética no llega a crecer. Y te desesperas un poquito, ¿no? Así es. Mira, aquí vemos otro. Mira. Este azulito. Híjole, se esconde. Ya saben, mis amigos, que los plecos siempre les gusta andar ahí escondidos. Pero, justamente, no sé si lo alcanzó que otra la cámara. ¿Cómo es que se miraba ese azulito? Y vean este que está aquí. Se dice. El de velo. Ahí está el de velo, vean. Ahí se ve mucho mejor el de velo. Se dice que el tener la combinación de plecos con discos, a veces no está recomendable. Porque, no sé si es un mito, no sé si es algo real, que los plecos en la noche lo que hacen es pegarse al disco para comer de su mucosa. ¿Tú alguna vez has visto esto? No, la verdad es que no. Yo creo que es un mito porque nunca he visto que se les peguen. He estado, pues, luego muy de madrugada viéndolos así, ver cómo están y no. La verdad es que no. Eso yo creo que es un mito. Es un mito, sí. Sí, porque se decía que como el pleco come la celulosa del tronco, pues, a veces el exceso de mucosa del pez se decía que ese tipo de pez se le pegaba a los discos y por eso no era tan recomendable. Yo, sinceramente, pienso que es más un mito porque yo igual tengo o he tenido plecos con los discos y nunca he visto este comportamiento. Bien, justamente aquí acabó de salir otra vez. Ahí está, vean. Tal vez ahorita no podamos pronunciar los nombres, pero en realidad van a estar apareciendo los nombres de estos peces milicenciados. Ya sale otro pollo. Y vean ese de puntos. ¿Y cada qué tiempo limpias tus rocas para que no se manchen de...? La verdad es que nunca. Nunca. Te soy honesto, nunca, nunca les he dicho nada. Ahorita, pues, lo único que hago es sifonear, bajar el agua y moverlas, pero en realidad a las rocas no les hago nada, ni a los troncos. También los troncos se ven muy limpios, pero yo creo que esto es trabajo de todos los loricarios. Todo es trabajo de ellos, porque como ves, aquí estaban los tres que estaban aquí peleando. Ellos como que las limpian. Ellos hacen esa chamba. Todo esto también, o sea, realmente ellos lo hacen. Yo ahí no hago nada. Y sabes, creo que igual, ¿cuál es otro punto importante? Es el mantenimiento de tu acuario. Los nitritos y los nitratos deben estar al margen, lo cual nos permite que se desarrolle un tipo de alga, y eso es, pues, bastante saludable para tus peces. ¿Cada qué tiempo le haces un mantenimiento a tu acuario? ¿Cada semana, cada 15 días? ¿Y cuál es el porcentaje que le haces? Se lo hacemos cada semana. Cada semana le hacemos el cambio de agua y lo hacemos al 50%. 50% de agua es lo que se les hace cada semana. Ok. ¿Ocupas agua de garrafón, agua destilada, agua de ósmosis o agua de llave? Agua de garrafón. Agua de garrafón. Pero es de relleno, vaya, no es de algunas marcas. Sí, no, 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 de relleno, de ese, ya sabes. De las purificadoras, ¿no? De purificadora de 10 pesitos y de ese. Cuando haces tu cambio de agua, en cuestión del parámetro de la temperatura, ¿empatas esa temperatura o ahorita ya a esta altura ya no lo haces? Lo sigo haciendo porque me quedé con eso desde que tenía los discos pequeños. Llegó y calentamos un poco de agua. Cuando se está empezando a sifonear, se calienta un poco de agua para poner los demás a la temperatura. Ya cuando la cambiamos, sigue igual, o sea, el termómetro nunca se mueve. Se queda igualito. Ok, entonces sí tratas de empatar la temperatura. Trato de empatar. Hay ocasiones que nos agarran la prisa y no se puede calentar por algún motivo o algo. Lo hacemos, bajan dos grados o un grado, pero como te menciono, como ya están grandes, no les pasa nada. Ok. No les pasa nada, aguantan. Si tuviera los que estaban antes, los pequeños, yo creo que sí hubiera por ahí. Un problemita, ¿no? Voy a pasar de este lado, mi buen lugo, y aquí podemos ver las corredoras que igual tienes, ¿no? Sí, tenemos 25 corredoras Stairway. Vean, se ven padre. Estas nos ayudan mucho porque, pues ya sabes, toda la comida que dejan los discos, ellas lo ocupan. Exactamente, sí, siempre es importante tener en cualquier tipo de acuario, sin importar si es o no es de disco, peces de fondo. Esto es para que estos se coman del resto de la comida, que los peces grandes, pues a veces no logran comerse o no logran encontrar. Igual tenemos unos tiburones Rossline. ¿Eso igual con los 100, es de buen lugo? De esos son 15, 15 tiburones. Eran muy pequeñitos, por eso decidí comprar 15. No pensé que crecieran tanto, entonces ahorita ya están grandes, pero eran muy pequeñitos. Y ese es el plantado, o esa es la sección de plantas que nos comentabas, ¿no? Sí, esta es la sección que... Que son anubias, ¿no? Mis amigos, pues como pueden ver, son las plantas anubias. Además, recordemos que las anubias se comenta que esas plantas no deben de estar enterradas. Pero aquí el buen lugo nos dice que él ya ha tenido bastante tiempo este tipo de plantas y no ha tenido un problema de que sus plantas se vayan muriendo o se pudran, ¿no? Exactamente, no, ya tengo tiempo. Sí me habían comentado que enterradas iban a podrir, iban a salir las hojas, esto, el otro. Pero la verdad es que siempre han estado así. Siempre han estado así, incluso con el otro sustrato. Pero pues nunca ha pasado nada, siempre han sobrevivido. Sí, y podemos ver, voy a acercar un poquito más en la cámara, no vemos una deficiencia en cuestión de nutrientes o una mala señal de que las plantas la estén pasando mal porque no estén nutrientes en la raíz. Obviamente, lo ideal sería que la raíz estuviera totalmente descubierta. Puede que a lo mejor el buen lugo en un momento lo haga, pero hasta el momento la ha funcionado. Se ven que la naturaleza a veces es un poquito fluctuante, incierta. Hay cosas que dice la literatura y vean aquí, uno dice, uno recalca que las anubias no deben estar enterradas y ustedes pueden ver las hojas totalmente verdecitas y otro, que igual es importante recalcar, las anubias siempre se les pega la alga marrón. Y aquí podemos ver que la planta o la hojita de todas las anubias está súper limpia. ¿Ocupas algún tipo de abono o debajo del sustrato tiene algún tipo de pastilla en el buen lugo o es puro grano de sílice? Puro grano de sílice. ¿Y de abono? ¿Potasio? Potasio. ¿Potasio ocupas? Sí. Ok. Cada que le hacemos el cambio le ponemos potasio y listo, lo que dice el fabricante. Perfecto. Vean esa mirada más chula. El acuario justamente hace un momento hice una toma lateral y vean, este comportamiento en que tienen los discos que se acercan donde está la persona es un signo de que se encuentran muy, muy cómodos. Y de igual manera pueden ver hasta el otro extremo del acuario. Totalmente cristalino este acuario. Una es por el cambio de agua que hace el buen lugo y otra es por el tipo de filtración. El filtro es algo muy importante para nuestros peces. En acuarios grandes yo siempre he recomendado un filtro SOM que creo que este es tu caso, ¿no? Sí, así es. Tenemos un filtro SOM para este acuario. Aquí está el filtro SOM. Vamos a verlo. Y que buen lugo nos explique qué es lo que hay en su filtro. Ok, vean mis amigos. Vean nada más el tamaño del acuario. Permítanme. Ahí está el tamaño del acuario y vean el tamaño de este filtro SOM. Platícanos, mi buen lugo, ¿cómo fue que se te prendió la idea de distribuir de esta manera tu filtro? Pues la verdad es que la persona que me hizo el acuario así lo diseñó y me pareció perfecto. Ahí tiene la bajada, tenemos guata, de ahí pasa la filtración mecánica, que son todas las esponjas y de ahí pasa a todos los canotillos. Aquí está lleno de canotillos, tiene esferas, pues tiene ahí de todos. Ok, tiene las biobolas, ¿no? Biobolas. Se dice los meñacanotillos en la parte de acá arriba. Aquí igual tenemos biobolas, las de plástico. Y esto es muy importante, vean. O sea, la porosidad de la filtración mecánica es de mucha importancia porque ahí depende la calidad del agua de nuestro acuario. Como pueden ver, el primer contacto de la bajada del agua es un calcetín. Los calcetines, ¿tú los recomiendo, mi buen lugo? Sí. ¿Tú crees que sirven o nada más es como darle un mejor aspecto a tu filtro? La verdad es que sirven muchísimo, lo recomiendo al 100 porque yo antes de poner eso, al SOM le tenía que hacer mantenimiento cada dos meses o tres meses porque obviamente pasa todo lo que se queda ahí, pasa hacia acá y pues se hacía un desastre, la verdad, ¿no? O sea, para eso es, para que filtre. Pero era más chamba. En el momento de que decidí y me recomendaron poner este filtro ahí en la bajada, el calcetín, la verdad es que llevo, sin mentirte, llevo un año. Yo creo que sí, ya voy para el año y no le he hecho mantenimiento a esto incluso, pero la verdad puedes ver aquí y ya se ve un poquito que le hace falta, pero esto que estoy hablando es de mucho tiempo, de mucho tiempo, pero ¿por qué? Porque te ayuda el calcetín. Lo que sí es chamba es en el calcetín y hay que lavarlo cada que lo, cada que hago el mantenimiento arriba. Ok. Me refiero, cada semana hago mantenimiento arriba y lavo el calcetín. Eso es lo que se tiene que hacer, pero de lo demás, la verdad que, pues no. No, y de hecho, tus esponjas se miran limpias. Sí, sí. Yo tengo este tipo de esponjas sobre la marca ASO, ¿no? Sí. No sé si la ven en el Mercado Libre o en Amazon. En Amazon los compró Daniel, bueno, me coge Daniel. Ok, tiene tres, ¿no? Tiene una azul, la negra y la café, ¿cierto? Y, sinceramente, mi acuario sí suele saturarse muy rápido de suciedad. Yo lavo mis fibras, las lavo, un ejemplo, hoy y dentro de 15 días ya están otra vez negras. En este caso, nos comentas que llevas bastante tiempo y vean mis amigos, totalmente limpias. Pero eso sí, el calcetín, obviamente, por dentro debe estar muy sucio y, obviamente, la guata la tiene que estar cambiando constantemente, tal y como nos acaba de comentar el buen lugo. La gran cantidad de material filtrante biológico, esa es la clave por la que sus peces estén sanos y, sobre todo, puedo tener un agua totalmente cristalina, mis amigos. ¿Esta bomba es una GBAO? Sí. ¿Sabes cuántos litros es? La verdad, no. ¿No? No recuerdo. ¿Pero qué tal salen? Súper bien. Súper buenas, ¿no? Sí, súper bien. Sí, con ella ya llevo los cuatro años que llevo esto montado. Yo igual, yo tenía una Reson, antes de comprar una GBAO tenía una Reson, su vida útil, para mí eran de un año un año y medio, porque hace mucho ruido. Pero esta bomba es súper silenciosa y yo llevo tres años igual ocupando una y siento que jamás ha perdido el caudal de esta bomba. Y, bueno, eso que vemos aquí, ¿qué es esto? ¿Un calentador? En esa parte sí tenemos el calentador. Aquí está el calentador. Ok. Este, aquí tenemos una lámpara, esta lámpara UV. V. Ahí también nada más prende un momento en el día y así funciona. Ok, bien, señores, vean lo completo que tiene este filtro. Filtración mecánica, la parte de acá, un poquito de filtración química con el carbón activo que vemos en la parte de aquí y vean todo este espacio de la filtración biológica. Esa es la manera en cómo debemos acomodar nuestra filtración para que todos los desechos, todos los contaminantes que producen los pesos, residuos de comida, se quede justamente en la parte de acá y ya el agua parece un poquito más limpia por todo eso y aquí ya parece más limpia y ya sea el retorno para llevar otra vez hacia la parte de arribita. Creo que mi boludo que está increíble este acuario. Estás dando una muy buena plática, una buena cátedra de cómo mantener un buen acuario, de verdad que estoy impresionado. Uno de los puntos más importantes es la alimentación. Platícanos qué tipo de alimento, si estás casado con algún tipo de marca o qué es lo que le das a tus otros peces. No, la verdad es que no estoy casado con la marca. Pues tengo tetracolor en grano. Ok. Les doy esto. El pro. El pro. Les doy esto. Leofilizado. Les doy el congelado. Ok. Y les doy esto, este desde que inicié, pues de hecho inicié con Alan a comprar los discos y todo y siempre le doy la papilla. Así es. Pero para el tema de esto, del seco, este, compro, compré los dos o tres y lo que hago es revolverlos. Los revuelvo y les doy así, les doy ahí de todo. Es un mix, ¿no? Exactamente. Es lo que justamente antes de comenzar a grabar habíamos platicado en Obelugo. Creo que es importante siempre tener una variación en la alimentación para así cubrir todas las necesidades nutricionales del pez porque si nada más le damos una marca a lo mejor se cubre un cierto porcentaje pero hay otro porcentaje que la marca no puede o el alimento no trae ciertas vitaminas que quedan ahí en deficiencia con los peces, ¿no? Sí, yo creo que sí y la verdad es que yo me incliné a hacer esto porque yo decía, ¿no? Pues los peces van a ser como uno, ¿no? A lo mejor te dicen a ti te voy a invitar a un pozole y tú dices no, pues a mí me gusta el pozole. O sea, hay veces que yo digo que a lo mejor hay un disco que no le va a gustar este pero va a agarrar este o no sé o va a comer pura papilla es lo que he visto que de repente algunos comen más más alimento que el otro, ¿no? Pero por eso les pongo como que revuelto les hago de todo y ya comen ya sean los tiburones o sea, agarran lo que les gusta parejo Así es ¿Con qué frecuencia los alimentas? ¿Tres veces al día? ¿Cuatro veces al día? Los alimento dos veces cuando me voy a trabajar pues sí como a las ocho y media nueve bajo les pongo el alimento y ahora sí que desayunan Ok Y ya cuando regreso en la tarde a las seis de la tarde les vuelvo a dar seis, siete ya les doy ahora sí que la cena Ok Los tenía la verdad anteriormente que les daba tres veces me venía a la hora de la comida cuando venía a comer también comían ellos pero yo sentía que una que el agua como que se asociaba mucho y como que dejaban mucha comida yo veía ya cuando el sifón ya veía mucha comida decía oye, está de sobra Ok Entonces decidí nada más tardes en la mañana y en la tarde y ya con eso están pero perfectos de hecho no ves no ves alimento no se ve alimento y te acercas y pues ya quieren comer ¿Tú cómo consideras o tú cómo es que distribuyes tu comida? ¿Tu comida fuerte es en la mañana o tu comida fuerte es en la tarde? En la tarde Ok En la tarde es la fuerte en la mañana les doy a lo mejor pongo a remojar porque para ponerle los pongo a remojar un poquito no me gusta echárselo así directo entonces la remojo nada más tantito veo que baja el alimento hacia un trastecito que tengo y se lo aviento pero es poquito y en la tarde ya le pongo papilla Ok Pongo unos cuatro cubos de papilla cinco cubos más la dosis que le pongo en la mañana entonces la fuerte es como que en la noche Ok Sí Yo te decía porque igual creo que eso influye mucho en el metabolismo ¿No? Porque a veces no saber cómo dar un tipo de alimentación a tus peces a veces puedes ver como que saturar puedes ver como que bloquear la alimentación y luego no por eso no comen pero creo que como la forma en cómo lo distribuyes creo que es una muy buena forma yo igual siento que iba a cometir el error cuando comencé con los discos yo mis discos les daba hasta cinco veces de comer al día ¿Sabes? Pero me pasaba No Haber sido bebés porque a los bebés les tienes que dar muchísimo pero también tiene que ser igual el cambio Exactamente ese era el punto o sea mis peces todo el tiempo un pez sin importar el que sea todo el tiempo va a querer comer todo el tiempo en grandes cantidades en pocas cantidades sí me va a querer comer pero a mí me pasaba eso que el alimento se quedaba en el fondo se ensuciaba el agua y tenía que hacer más cambios de agua Más trabajo opté por eso de hecho ahorita nada más estoy dando una vez a comer a mis peces y eso me ayuda a mantener unos buenos parámetros en mi acuario el agua se encuentra cristalina y los peces todo el tiempo están como con esa intención de querer comer pero siempre y cuando ahora evito dejaros así con ampes les doy lo necesario para que se mantengan como una línea una dieta otra cosa que noté a mí me pasó que les daba las tres veces como te mencioné y sentía que se me enfermaban más porque sobraba mucha comida y sentía que se enfermaban y dices ahora qué pasó si les estoy dando bien de comer hasta les doy de más y no pues se me enferman les dejé de dar como que así en la mañana y la tarde y todo se solucionó como que ya ya le agarré la mano ¿Qué te parece si nos muestras un buen Lugo cómo se comen en tus pies claro que sí normalmente la papilla está congelada porque está en el refrigerador normalmente siempre tengo este por aquí saco un poco de agua del mismo acuario obviamente le pongo la papilla ya está como que para ponerla y de aquí le ponemos un poco aquí está el buen preparando ya está aquí esperando la comida me gusta que se moje un poquito porque también este pues cae el alimento no anda arriba flotando entonces aquí ya los peces ya están esperando la comida miren parecen tiburones todos ya mis amigos parecen piranhas condenadas espero que es lo importante de saber cuánto y cuánto debe comer los discos para que no se desperdicie ningún tipo de alimentación y bien ahí está todo ya nada más y aquí se ve lo que te mencionaba mira hay unos que comen papilla unos que están en el alimento seco o sea ahora sí que hay de todo ahí están peleando con la papilla ahí la tienen pero desde el disco hasta los loricarios ¿no? los loricarios salen mira aquí vemos unos que estaban escondidos vean ahí están esos que estaban escondidos ya salieron y aquí hay otros creo que es un deleite ver cómo comen esos peces vean nada más este salvaje un salvaje comiendo papilla estaba muy pequeñito y es el guacamaya pero creció demasiado este también era muy pequeño este de puntos pero han crecido mucho porque comen echan la papilla y la agarra no la suelta y vean este ¿cómo se llama? loricario de velo loricario de velo sí, ¿verdad? ancestros de velo vean aquí lo mismo vean mis amigos este ancestros de velo vean nada más se aparece el color que agarra con la lámpara también es diferente y vean todos aquí hay una tremenda pelea por así decirlo por el alimento todos se volvieron locos por el alimento y si mira están teniendo la papilla pero vean les dio alimento granulado alimento nojuelas papilla y sin embargo el acuario sí se torna un poquito turbio pero igual por esa buena corriente por esa buena filtración en cuestión de minutos otra vez va a estar totalmente cristalino vemos que es un acuario largo de hecho no hemos dicho las especificaciones de tu acuario ¿de qué largo es el acuario? de largo tiene un 80 ¿un 80 de alto? de alto tiene 70 ¿y de fondo? 50 ¿50 vidrio de 9? no no es de 12 de 12 vidrio de 12 milímetros y vemos que tienes un generador de olas ¿no? sí decidí ponerle el generador de olas para no tener áreas muertas áreas muertas ¿qué pueden ver mis amigos? es una pasada este acuario con la lámpara se les ve lo azul de abajo este azulito se les nota lo marido de arriba de todo lo azul agarran unos tonos pero impresionantes es increíble que es increíble ver un acuario tan equilibrado vean como se ven los narices de borracho ya ni se por donde grabar de que hay un espectáculo en cualquier lado de este acuario los escárdenes de nariz de borracho los tiburones en conjunto y todo es realmente armonioso también les doy de comer esto después de que les di el seco y la papilla también les pongo esto y esto es como un postre para ellos pero este se los doy nada más dos veces a la semana aquí nada más nos dejo caer y solitos no empiezan a dar y mira son tremendos mira ese alimento como lo muerden defilizado creo que se escucha licencioso vean como se muerden ya nada más todo se están devorando y todo todo pesca que aprovecha todos aprovechan lo que sobran todos las vivos todos aprovechan y órale nada se desperdicia en este cuadro luego nos comentas que tienes aquí otro acuario pues si aquí tengo un acuario que crees que en un festejo de mi hijo el pequeño le digo pues tú dime que te gustaría que te regalara para no sé tener opciones y me dice pues regálame un acuario ok pues ya edifico un acuario entonces me sorprendí le digo pues sí pues vamos y escogimos un acuario es un acuario pequeño que también lo ocupo como para meter los peces pequeños que crezcan y ya cuando están sanos los paso al acuario principal principal yo creo que este en vez de ser un acuario para ti yo creo que fue un acuario para ti ¿no? sí disfrazado como para si yo creo que fue disfrazado pero pues digo ya que lo pidió él pues ahí está el acuario ok aquí vemos que tienes anubias tienes unas coris coris de velo las normales los gatitos y tienes un buen cardumen de neones ¿no? así es sí tengo dos limones también dos limoncitos y tengo un beta no sé por qué siempre siempre se esconde por ahí el beta ¿qué tiempo tienes como proyectos? ¿qué es un lápiz el que está arribita? ¿qué crees que sí? cuando me llegaron los ¿los neones? los neones ahí venía entonces ya decidí dejarlo porque yo pensé que estaba en una basura o algo y iba a tirar y que se empieza a mover y dije ahora qué es y pues ahí lo dejé y ya he sobrevivido sí ya he sobrevivido si comentas que es provisional esos peces ¿no? porque el meterlos de ese tamaño con los discos sería simplemente una comidilla para ellos así es sí los discos se los comen entonces tengo que crecerlos pero pues ahí se han mantenido y me gusta cómo se ven los tonos de los peces el beta pues es es rojito con con azul míralo entonces sí sí me gusta me gusta este acuario también ok es un acuario pequeño pero tiene su Batsum que es en la parte de atrás y su respectiva lámpara que es un acuario de marca ¿no? sí es un acuario de Lomas de la marca Lomas que viene incluido tanto la lámpara si no me equivoco y el espacio del filtro ¿no? sí tiene igual su filtración mecánica esta llena de canutillos aquí le metí bueno aquí le metí el calentador y tiene su bomba para de regreso ok nos vemos amigos creo que es una muy buena opción para quienes quisieran tener un acuario dentro de su habitación porque en específico con este acuario no hace nada nada de derreído y se ve muy muy padre muy armonioso este qué tiempo le haces cambios de agua en este tardo más la verdad es que hay veces que lo dejo hasta 20 días a veces allá abajo hago 2 o 3 cambios y ya me subo y cambio este porque como son peces pequeños y todo esto como que siento que no la verdad no lo ensucian tanto y también el que me ayudan también tengo un ancistrus de velo este aquí adentro igualito que el de allá abajo aquí está por aquí anda igual ahorita voy a ponerle de comer yo creo que sale justamente justamente este que tengo aquí igual grano de sílice y su respectiva nubia pequeño pero muy práctico este acuario en el uva si la verdad es que si y me gusta mucho la nubia era muy pequeña la dejé ahí y se pegó ahora si que ahí de ahí no se mueve ha ido creciendo va muy pero muy bien y el beta resalta bastante bien con esa iluminación si los colores los neones y el beta resaltan padrísimo y aquí están alimentando esos telers aquí igual se me dan un puro elemento seco es un festín para estos condenados y todos tanto los peres de fondo como los de superficie salen a comer y están los cistros en la parte de abajo que se ve mucho mejor y aquí y esas son las coidoras las albinas y las gatitas ahora vean como se ve este festín ahora vean como se ve este festín ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Ok. Bueno, ellos, como son peces salvajes y recientemente capturados, ellos tenían un pH de 4.5, era un pH súper bajo. Y aquí ellos tienen un pH de 6, que es igual lo ideal, no es tan alto y yo creo que por eso vas teniendo éxito con ese tipo de peces, ¿no? ¿Su comportamiento cómo es? ¿Es agresivo, tranquilo? Bueno, pues sí, son un poco agresivos. ¿Qué crees que compré con el buen amigo Alan? Este, nariz de borracho. Yo 25, ahora sí que un cartumen, dije, pues de 25 para ver qué se hace. Los eché y pues se los comieron, incluso nada más hay uno, por ahí hay uno que está sobrando, está sobreviviendo a todo esto, pero la verdad no sé el motivo por qué se los comieron. Yo les decía a mi esposa, yo creo que porque tienen la nariz roja y ven que traen como sangre o no sé y se los comieron. Les llamó la atención. Pero sí vi que los observé mucho y fueron ellos, fueron ellos los que se los comieron. Entonces sí son como que un poquito, ¿cómo diré? No sé, se los comen, se los comieron, pero los demás son muy tranquilos. ¿Qué? ¿Los tienes con, ellos son Ángeles Coy? Sí, Ángeles Coy, son cuatro Ángeles Coy. También llegaron pequeños y han crecido mucho. Yo pensé que no iban a durar por los compañeros, pero no. La verdad que ya crecieron más. Sí han ido creciendo, sí eran muy pequeños. A mí lo en cuestión de los Ángeles, a mí me gustan los Ángeles cuando tienen las aletas cortas como estos. En lo personal, a mí los Ángeles de velo casi no son de mi agrado porque siento que todo el tiempo tienen las aletas dañadas y no se ven tan estéticos. En este caso, este Ángel que tienes, que es un Ángel normal, siento que luce mucho mejor su forma. Sí, la verdad es que sí, a mí también me gustan así, comparto la idea contigo. El Ángel de velo no me gusta. Se ve todo el tiempo maltratado. Exactamente. Lo tienes que tener solo, yo creo uno, no es como los betas, nada más uno o dos porque está maltratado todo el tiempo. Sí, no se ve estético. Sí. Y junto, igual tenemos aquí unos payasos, un payaso de agua dulce o un botia, ¿no? Un botia, sí, un pequeñito ahí anda. ¿Sabes qué? He notado tanto de este acuario como los acuarios pasados es que no vemos ningún caracón, un tipo de planorbis, que es muy común verlos en los acuarios. En este caso, pues no vemos ninguno. Sí, ¿qué crees? Que hubo un tiempo, hace un año o más, sí en el acuario principal de la casa tuve una plaga, pero impresionante, no podía con ella. Ok. Y fue cuando decidí darles de comer lo que te decía nada más en la mañana y en la noche, porque les daban la mañana, mediodía, les daba tres veces y sobraba mucha comida, el agua, esto, el otro y de ahí noté que por la comida también se hacía mucho caracol. Entonces ahorita como ves no hay alimento, les echo dos veces, pero nada más como que lo justo y son felices ellos y nosotros, porque es menos trabajo. Ok, de igual manera con los acuarios pasados igual tienes unos plecos, unos logricadidos, ¿no? Sí, aquí también hay seis, seis o siete, como ves aquí hay dos, Blue Phantom, Blue Phantom, no sé, sinceramente, sí, ahí yo ya me sentí experto en los arcaidos, pero sí es bien complicado aprenderse, luego que como hay tantos ya les ponen en ver nombres, les ponen números, L302, L102, entonces sí es un poquito complejo. L302, ahí hay una y acá está la otra también. ¿Parahuelas se llama, creo, ¿no? Parahuelas. Creo que es algo así se llama, estas se llaman acá, vamos a ver que capte bien la cámara, bueno, aquí justamente se nota uno en la parte de acá y aquí que no hay tanta burbuja se va a notar mucho mejor este. Ahí está bien, no pueden ver. Aquí tenemos unos Heckel, Heckel albino. Sí, son cuatro Heckel albino. ¿Eso no ha sido problema con la agresividad? Mi experiencia con ellos, siempre he tenido desde, de hecho, el acuario de los discos, pero a este tamaño no, no, no hay ese problema, lo noté cuando ya estaba más grande, tenía dos más grandes que incluso este, dos mucho más grandes que los tuve que donar y este, porque los notaba agresivos, pero no sé por qué, si es por el tamaño o qué, pero ahorita en este momento pues está muy bien. Muy tranquilitos. Sí, muy tranquilitos. De hecho, siento más agresivos a los guarú. En cuestión de tu mantenimiento de tu rutina, aquí, porque para las personas que no lo sepan, creo que, bueno, ha cumplido el sueño de cualquier acuarista, tener un acuario en su trabajo. No es suficiente tener un acuario en la casa que ahora ha invadido su trabajo con este acuario amazónico. ¿No se dificulta hacer los cambios de agua en mantenernos ya que estás en tu trabajo o igual le das el tiempo que se necesita para mantener un buen acuario? Pues la verdad que nos damos el tiempo, este, el mantenimiento es igual una vez a la semana, igual que el de casa, este, y pues ya con las herramientas que tienes y todo esto es muy sencillo. Pues igual el sifón, este, sacas el agua, le metes agua nueva y pues no te llevas mucho tiempo. Ya cuando más bien te gusta y lo disfrutas, la verdad es que, pues no se te hace pesado. Incluso he llegado luego que entre semana no puedo hacerlo, digo, pues el sábado lo hago y llego al trabajo el sábado a las 7 de la mañana y en lo que me he hecho un café y todo eso, ya a las 8 de la mañana ya está todo resuelto. De tus tres acuerdos que tienes, Hugo, ¿cuál es el acuario que disfrutas más hacerle cambio? Yo en lo personal, créeme que yo nada más espero para hacerle cambio a mi acuario de discos, que no sé, en mi idea, en mi cabeza pienso que se están bañando, ¿sabes? Como que les cae muy fresca el agua del acuario. ¿Tú tienes algún acuario favorito para hacerle cambios de agua o a todas les dan la misma importancia? Este, pues los tres son importantes, pero disfruto más el de los discos, el de los discos, incluso la abuelita de la novia de mi hijo, un saludo a Vitos, me dice siempre, ya estás bañando a los peces. Ella me dice sí porque me la cotorreo, le digo, sí, incluso ya voy a acabar, pero nada más que a uno me tardé más porque en lo que le estaba lavando los dientes veo que tiene caries, le digo, dice, bota de la risa la viejita, pero bueno. Bueno, pero lo hago por eso, por eso que tú mencionas, lo disfruto más, disfruto más el de los discos, yo creo que es por el tamaño, es muy grande y me gusta sifoniar acá y moverlo de las piedras de acá, mover la manzanita y mover y ver qué hay abajo porque hay veces que los loricarios, hay veces los pierdo, duran días que no los veo, entonces cuando ya estoy sifoniando eso, muevo la manzanita, las raíces y sale, y ya lo veo y vuelvo a acomodar y no sé, disfruto todo eso. Y aquí pues sí es mover, pero no mueves tanto, el otro es muy largo, muy grande. Ok, sí, o sea, ve el resultado de tu acuero, así tu acuero esté lo más limpio, pero que tú le hagas el cambio, esa satisfacción que sientes creo que es algo increíble, ¿no? El ver tu acuero limpio, el que, si te haces algo que estaba mal acomodado, que lo vuelvas a acomodar como tú quieres, creo que es algo muy satisfactorio, ¿no? Así es, sí, o pues sí, luego dices, no, pues le voy a cambiar, ahora estos escondites de los loricarios los voy a poner acá donde está la luz y las piedras para acá, o sea, te das ideas, o aquí abajo de la manzanita, pero son ideas como, lo disfrutas, la verdad que, bueno, yo en lo personal lo disfruto, pero al máximo, lo disfruto mucho. ¿No te ha causado el problema el distraerte aquí en tu trabajo con el aguayo? ¿Crees que la verdad no he tenido problema? Porque el tema del mantenimiento lo hago en horas que, pues no es el trabajo, si lo hago entre semana, igual lo hago en la mañana, o por decir miércoles, ah, lo quiero hacer hoy miércoles, normalmente me acostumbro a hacerlos un día, no sé, miércoles, 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 o sea, un día, pero, este, si lo hago miércoles, lo hago después del trabajo, se cierra el negocio, se cierra, ya, ya, ya no estoy en mis horas, lo hago, y ya me voy tarde, pues ya, pero es por mi hobby. Tratas de limitar, separar. Sí, exactamente, y al contrario, este, el ruidito del agua y todo eso, yo estoy sentado en mi escritorio y estoy estresado, y por algún motivo, el trabajo, algo, volteo, veo mi acuario, me quedo un ratito, ya, como que me poncho, la verdad, me ayuda mucho. Aquí vemos, mi buen Hugo, que aquí, eh, al parecer tienes un acuario, un filtro canister, ¿no? Sí, en este. Como veis, aquí nos vemos que tienes un filtro SOM como en el pasado, en este caso, ¿qué tipo de filtro canister tienes, de qué capacidad es, y cómo ha sido tu experiencia el tener este, este, este filtro, tenemos un canister, es un fuel, el 407, aquí lo tenemos. ¿No has tenido un problema de fugas con este? Nada, no, desde que lo compré este, yo creo que ya de tener, lo que inicié con esto, te mencionaba, como unos cuatro años, porque esta pecera fue la que, bueno, iniciamos en la pared, de los discos, vaya, para los discos, era la de los discos, iniciamos con eso. ¿Y ese filtro que has tenido? Y ese filtro me lo recomendaron, y de hecho me comentaron que iba a estar sobrado para esto, eso sí no lo sé, pero me dijeron, para esta pecera está sobrado, pero te va a funcionar súper bien, y no, no he tenido fuga de nada, de hecho ahí tengo mis papeles, notas y todo eso, y ni se moca ni nada. ¿Ese acuario es de 200 litros? De 200 litros. Ok, sí ha sido bastante bueno. Y vemos que modificarse la salida del filtro, ¿no? Sí, en recomendación ahí, igual por el buen Daniel Zúñiga, la modificamos la salida, y tiene pues como una serie de pipa en todo el acuario, y por aquí está la entrada. Creo que eso igual le da como un aspecto natural, que se formen todas esas burbujitas, y sobre todo oxigena, pues mucho mejor el agua, ¿no? Al haber un rompimiento en la superficie del acuario, y generar estas burbujitas, eso hace que se mantenga un acuario más oxigenado, y los peces no estén ahí sufriendo por falta de oxígeno. Supongo que como son peces amazónicos, debes tener una temperatura un poquito alta, ¿no? Más o menos, ¿a qué temperatura anda este acuario? Este acuario anda en 28 grados. 28 grados. En 28 grados, de hecho, pues no la puedo bajar o subir, porque aquí es muy calientito. Tiene un calentador, este... ¿Un ejem? Un ejem. ¿De qué? ¿Cuánto es? ¿De 150? Ese es de 150, pero te soy honesto, nunca lo he visto prendido. Ok. Por lo mismo de que aquí es la temperatura... Pues sí, temperatura ambiente, ¿no? Ajá, sí, no, 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 no la he visto así, prendido. Ok. Y obviamente tus troncos son de manzanita, ¿no? Sí, son dos manzanitas. Y tiene las piedras de río. Genial. Mis amigos, vean nada más lo armonioso que puede verse este acuario. El cómo formó, o cómo diseñó con los troncos, va a ser muy natural. Y lo que les he dicho de las piedras. El colocar, darle una forma a las piedras, pues le quita lo natural al acuario. En este caso nos convierte a Buen Lugo el que nada más metió las piedras y eso le da un aspecto más natural. Yo podría recomendarle a Buen Lugo para darle más naturalidad a su acuario, es hacer una combinación de diferentes tamaños de piedras, piedras grandes, pequeñas y mucho más pequeñas, para que se vea un poquito más armonioso en cuestión del fondo. Pero aún así se ve muy, muy natural en cuestión del acuario. Los plecos, los oricaídos que tiene, tienen el espacio suficiente, tienen los escondidos suficientes para estar muy cómodos. Recordemos que estos peces son peces nocturnos, son peces que les gusta la oscuridad. Me comenta que tiene varios oricaídos, pero pues como tiene iluminación no acostuman a salir. Son peces nocturnos y cuando se apaga la luz o cuando ven que la luz disminuye es cuando comienzan a salir. Y creo que aquí la alimentación igual es alimento procesado, ¿no? Sí. Que es el tetracolor y la espirulina que nos comentaba que les da su Guarupanda, que es esta, de la marca Trópica. Ustedes pueden darle de cualquier tipo de marca, pero creo que la recomendación de darle espirulina a los Guarupanda creo que es un buen punto, un buen tip, para que tengan complicaciones al momento de alimentar a sus peces. Este acuario, mi buen Hugo, es un acuario de marca, ¿no? Es Boyu. Boyu. ¿La lámpara igual ya venía incluida o has tenido que cambiar esta lámpara? Esa lámpara la cambié. Ok. Sí, porque sí tenía una, pero dejó de funcionar. Y esta la adapté, es una lámpara de LED normal. La pegué y ahora sí que... Ha funcionado muy bien. Sí, ha funcionado perfecto. Y como aquí no hay plantas ni nada, está excelente para ellos. Por ahí nos comentabas que tienes un plan bueno para este acuario, ¿no? Sí. Que quieres meter algún tipo de peces. ¿Crees que podrás darnos un adelanto de lo que probablemente suceda en un futuro? Sí, ya estamos en el proyecto. Me está apoyando también Zúñiga. Ok. Nos está ahí, estamos viendo, vamos a meter unos altos. Ok. Vamos a meter unos altos aquí. Y nos comentaba que la idea de haber colocado estos ángeles como para dar una perspectiva de cómo pudieran verse unos saltos. Sinceramente, sí lo serían el tener unos saltos en este acuario. El tipo de decoración, los troncos y sobre todo el color, los ponidos taninos muy característicos del río Amazonas. Le daría una vista increíble a este acuario. Bueno, Lugo, muéstranos cómo comen estas pequeñas pirañas. Pues igual que el de los discos, tengo hasta otro igual que allá. Te digo, siempre agarro un poco de agua, un poquito de agua del mismo acuario y agarro el alimento. El mismo alimento, te digo, viene de todo. Tiene de todo aquí, tiene tres, cuatro alimentos. Lo que hago es agarrar un poco. Lo meto aquí para que se remoje. No lo dejo mucho tiempo, nada más es para que se remoje un poquito. Ya que veo que está abajo. Se los pongo y aquí ya están esperando. Y todo, sí. El tener un cardumen tan grande de tetras y al momento de comer se ve muy, muy padre. Que todos se vuelven locos al momento de querer tomar algún tipo de alimento. Y vean todos, tanto los peces de fondo, como los de medio y alto se están comiendo. Y igual les pongo un poco de espirulina. Esta se la pongo directa. Y ahorita van a ver cómo empiezan a... Ahí está, ya nada más es igual. El lugar es un festín para todos. Si vean en la parte inferior, nos enfocamos más en la parte superior, pero vean aquí igual. Hay un tremendo festín de todos esos peces. Aquí están las coidoras. Vamos a la parte de acá. Y aquí está el botia, el botia payaso. Y aquí vemos el de velo que nos decía. Vean, este sí está mucho más grande que el que tiene en el acuario de los discos. Ahí está, creo que esta toma favorece más para apreciar a detalle este Ancistrus de velo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!